¡Muy bien! Estamos de vuelta ya a esta hora de la mañana, 11 de la mañana, con dos minutos en tu matinal más positivo, solamente por las pantallas de Canal 30. Señoras y señores, estoy muy bien acompañado, me siento muy resguardado, porque nuestra invitada es Lorena Muñoz, jefa brigada de investigaciones criminales de Linares. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Lo dije muy bien? ¡Qué bueno! Y estamos hoy día para hablar de un tema que acá en nuestra zona, en nuestra región, es muy importante saberlo, ¿cierto? Es el robo de animales, abigeato, ¿ya? La gente de acá de la zona sabrá lo que es estar al cuidado de sus animales también y resguardando que no se los roben, que ha sucedido y sucede en nuestra región, ¿cierto? Lorena, muy buenos días. Muy buenos días, mucho gusto. Muchas gracias por estar acá. Oye, estábamos conversando fuera de pantalla, ya, antes de ponernos a conversar frente a ustedes, nuestros televidentes, que, por ejemplo, cómo lo hace una persona para reconocer a su animal que fue robado, ¿cierto? Pero estos animales que no han sido procesados, ¿cierto? Con el servicio agrícola ganadero y me refiero a que desde cierto año, desde el 2010, más o menos en adelante, se puso en práctica lo del chip que tienen algunos animales. Pero en el caso de que sean animales no inscritos, ¿cierto? De ninguna forma, ¿cómo se puede reconocer un animal cuando fue robado? Mira, para aclarar un poquito los términos, el abigeato en sí consiste en la sustracción de animales, no todos los animales. No todo tipo de animales. Entonces, caballos, porcinos, vacunos, ganado mayor o menor. Ahora, el tema de la investigación de la abigeato se centra mucho en la capacidad de que uno pueda reconocer los animales, o sea, de que la persona haga una denuncia informada, una denuncia y que sepa lo que tiene que aportar a la investigación. ¿Se escucha? Claro, ahí que te acerco un poquito más al micro. Los animales, en el caso de los caballos, que son quizás, o los animales que son más posibles de pesquisar y ubicar en algún momento determinado, nosotros tenemos el apoyo de algunas fuentes de información, que son, en el caso de los caballos chilenos, que son los caballos inscritos, que no son caballos nacidos en Chile, que si no se lo explicamos a la gente que aún no conoce este tema, que son caballos que tienen ciertas características genealógicas, que son caballos más puros en su raza, ellos son inscritos en el SNA, Servicio Nacional de Agricultura. Ellos tienen la base de todos los caballos. Nosotros lo que estamos buscando en este minuto es que la gente pueda aportarnos esa información en las denuncias que ellos efectúan, tanto de los caballos inscritos, tanto de los caballos que no son inscritos, a través de elementos importantes como son características físicas, fotografías, señales del animal. Realmente, ¿sabes qué es un tema súper interesante? Cuando uno empieza a conocer este tipo de delitos, que en Santiago, por ejemplo, en otros lugares de Chile no se ve mucho. Claro. La forma que tiene la gente, que es propietaria de ganado, de animales, de reconocer efectivamente sus animales. En el caso de los caballos, por ejemplo... ¿Alguna mancha, algún color específico en alguna pata del caballo? Por ejemplo, yo aprendí hace poco, y aprendí a las investigaciones que hemos efectuado, que los animales tienen calzado, en el caso de los caballos. Como el calcetín, la mancha blanca que tienen en los pies, es una seña importante de la descripción del animal. También las manchas que tienen en la frente, un cordón, una estrella, interrumpidos, son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Pero también las cicatrices, hasta una cicatriz de un animal que se señala en la denuncia. Es decir, yo hago mi denuncia y digo, mira, yo tengo un caballo, vallo, de tantos años, tanta estatura aproximadamente, que una vez íbamos en el campo y se enredó en un alambre. Claro, en la parte izquierda trasera. Si se produjo una cicatriz en tal lugar, eso, ponerlo en la denuncia. Ponerlo en la denuncia, claro. Y la ley penal, o sea, la ley respecto a la degeato, dice respecto a la presunción de dominio. Si yo logro acreditar que la marca, la jerarquía del animal, son las que yo señalo, obviamente el legislador favorece la presunción de dominio en favor de quien lo señaló en la denuncia o en la investigación. Es decir, quien detalle, quien señale mucho en la denuncia, en la denuncia misma cuando se roba el animal, ¿cierto? La idea es poder, que ellos puedan detallar todo tipo de formas para poder reconocer a ese animal, como lo que tú dices. Y de esa forma realmente saber a quién creerle y entregar al animal algo así mismo. Mira, Eber, nosotros tuvimos una investigación, bueno, todavía está en curso quizás ya las últimas etapas de esta investigación, que se inició en mayo del 2017, que se fue denominada la Operación Pegaso, la que se inició por una sustracción de animales en Linares, y gracias a eso logramos establecer por lo menos la participación de una banda organizada, de Catedral Regional, de 10 a 12 personas que se desplazaban, sustrayendo vacunos, equinos, etc. Donde gracias a la denuncia, a la buena denuncia, pudimos tomar el hilo investigativo. Una buena denuncia, una denuncia con detalles. Mira, de partida fue una denuncia oportuna, estamos súper claros que en este tipo de delito, la impunidad se basa muchas veces en el hecho de que los animales no están como que tú tienes tu tele en tu casa y llegas todos los días y ves tu tele ahí. Aquí es distinto, porque tú tienes tus animales muchas veces en el campo, en las granadas, en los cerros, y no los ves todos los días, a veces pasan de una semana que recién los vas a ver y no te encuentras con un animal. La oportunidad de la denuncia. Segundo, el hecho de hacer la denuncia. Cuando las personas, nosotros insistimos mucho en eso, cuando las personas hacen la denuncia, nosotros tenemos el insumo para investigar. Si no me hacen denuncia, si yo no sé lo que está sucediendo, para mí el delito no existe. Claro. Entonces, sabemos que muchas veces las personas dicen, pero pucha, ya pasó mucho tiempo, no hay señales, nada que puedan encontrar, el trámite, todo lo que implica. Pero si no las hacen, nosotros no tenemos la forma de investigar y poder llegar a resultados exitosos como los que hemos tenido en este minuto. El adjeto, lamentablemente, por las características del hecho, muchas veces queda en archivo provisional. Pero cuando tú tienes los elementos suficientes, puedes achivar esas causas y volver a investigar. Ok, comprendo. Entonces, la invitación es hacer una denuncia oportuna y también hacerla, porque por el prejuicio que todos tenemos, decir, ah, voy a ir a denunciar, no se van a encontrar el animal, ya se lo deben haber llevado para no sé dónde, cómo voy a reconocer, qué me van a creer, que ese animal es mío, cómo... Al final, lo que estamos haciendo es crear conciencia en que se realice la denuncia, sea oportuna estar también pendiente de sus animales, ¿cierto? Tampoco sirve estar yendo una vez al MEA a ver si el animal está en los cerros y se robó a su MEA, entonces ya quizás dónde está el animal a esa altura. Siempre es importante cuando uno es dueño de algo, es propietario de algo, también asuma la responsabilidad respecto a los reguardos que debe tener de su propiedad. Eso es un tema que ocurre. Nosotros, como policía investigaciones de Chile, entramos en escena cuando se comete un delito. Nosotros somos una policía investigativa. A raíz de eso, en base al análisis criminal que nosotros hacemos de los delitos, estamos trabajando en un sistema de trabajo que se llama el diseño de focos, focos investigativos. Investigamos el caso a caso, la denuncia de cada persona, pero lo que nosotros tratamos de hacer en base al análisis y la inteligencia es poder unir causas con características similares, que nos permiten no solamente resolver tu problema, sino también en muchas personas afectadas por situaciones similares, en base a características como modo operandi, sujetos implicados, personas que cometeron el delito. Y eso lo aportamos a la Fiscalía y al Ministerio Público. Se declara un foco e investigamos en forma profesional, especialmente basado en la desarticulación de bandas. Hay una ley que se llama la Ley de Pareto, que dice que el 80% de los delitos son cometidos por el 20% de las personas. Es decir, no es que ande tanta gente robando, no es que ande tanta gente cometiendo delitos, pero esas personas, 2, 3, 4, cometen muchos delitos reiterados. Si nosotros logramos detener a esas 2 o 3 personas, bajamos inmediatamente la incidencia de los delitos. Y ese es el trabajo que estamos haciendo con la Ley de Pareto. Qué buen, qué buen trabajo. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Lorena Muñoz, jefa de Brigada de Investigaciones Criminales de Linares. Estamos hablando sobre el robo de animales. Y en el caso de realizar la denuncia, PDI comienza la investigación, ¿cierto?, para encontrar este animal robado. ¿En qué porcentaje se encuentra ese animal y se lleva a cabo una investigación, ¿cierto?, favorable respecto a encontrar el animal? ¿Y en qué porcentaje no se encuentra y ese animal ya realmente no apareció? Mira, de estadística yo no manejo mucho, porque hay que ser muy responsable con el tema estadístico, con el tema de los porcentajes. Lo que sí te puedo decir es que hasta hace un tiempo atrás sí había una gran cantidad de causas en archivo provisional. Toda persona que concurra a un cuartel policial de la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros, Ministerio Público, se le acoge la denuncia, en primer lugar. De toda denuncia que se efectúa, llega al proceso del fiscal quien resuelve decretar algún tipo de investigación, un uso particular o hace un análisis de la causa. Es decir, ninguna denuncia que ingresa dentro de lo que significa la investigación queda sin hacerle un análisis respecto a lo que se está denunciando. Durante este último año, yo te puedo decir que de enero a la fecha, sí había un resultado exponencialmente relevante en cuanto al crecimiento de élite. No solamente la Brigada de Educación Brinaria ha tenido muy buenos resultados, también la de Parral, también la de San Javier. Hemos tenido resultados porque estamos trabajando, nuestra institución se ha preocupado especialmente en este distrito y otros también en fortalecer la investigación. Nosotros también estamos capacitando, hemos viajado desde la sexta región y ya prontito llegamos hasta la región de los lagos, capacitando especialmente a nuestros policías, justamente en estos aspectos, porque no todo el mundo sabe las cosas básicas de la vijato, los tipos de caballos, los vacunos, la identificación de los vacunos, que es diferente a los caballos. Por supuesto hay que tener una claridad respecto a todos los animales. Hay un nicho investigativo importante que estamos realmente dándole la prioridad que le corresponde. Estamos conversando con Lorena Muñoz y quisiera preguntarte también, Lorena, qué recomendación podríamos darle a nuestros televidentes para no poner en riesgo nuestros animales. ¿Qué recomendación podríamos para prevenir el robo de animales? Mira, respecto a la situación donde tiene cada persona sus animales, obviamente los mecanismos son tenerlos lo más guardados posible. Ojalá visitarlos a diario, tener una persona que se preocupe realmente de ver dónde están y que esté en el lugar que corresponde. Pero más que eso, es como en cualquier delito contra la propiedad. En la vijata es un delito contra la propiedad. Si no hay un mercado donde reducir, no se comete el delito. Es decir, si yo no compro animales a menos que tengan los documentos que corresponden para poder acreditar su procedencia, o que no son producto de delito, nadie va a robar animales para vender. O sea, si yo no compro carne en lugares que no están establecidos, que no están autorizados, no van a ir a los campos, van a matar animales y van a vender la carne. Entonces, también va... Esto viene de raíz. No solamente va en mi responsabilidad como dueño de los animales, sino también en mi responsabilidad como reducidor de los objetos producto de este delito. Perfecto. Especialmente ahora, nosotros si bien estamos trabajando... Eso quiere decir, entonces, en ir a lugares establecidos de venta de carne, ¿cierto? Exacto. No comprarlo a un conocido y me dejó, mira, todos estos kilos baratos. Porque eso es lo que hace también que no esté dentro del marco de la ley, la venta de animales y de carne. Hay mucha gente que desconoce que hay una ley, que es la ley de materiales clandestinos. Todo lugar donde se faenen animales con el objeto de la venta, cuando hay una venta habitual de esta carne, debe estar registrada y autorizada por la autoridad correspondiente. Es decir, cualquier lugar que venda carne, faene animales y venda esa carne de manera habitual, sin estar autorizado, es un lugar donde se está cometiendo un delito. Claro. Y toda persona que va y compra la carne es parte de este delito. Y eso las personas deben tenerlo de conciencia, porque muchas veces pasa cuando tú compras un celular a un precio muy barato. Tú sabes que cuesta 500.000 pesos y lo compraste a 100. O sea, dale algo raro, algo extraño hay ahí. Entonces, cuidado que no vayamos a incurrir también en este tipo de delitos. Claro. Entonces, el consejo es también un poco más de raíz y no tan solo a prevenir el robo de tu animal, preocuparse que esté todo alambrado, ¿cierto? No es tanto estar supervisando al animal, sino que va más allá, en tomar conciencia para no acudir a compras ilegales de carne por los mataderos clandestinos, porque tampoco está al día la salud. El tema de salud. El tema de salud de por medio. Y es muy importante para nosotros mismos. Saber también que el mismo... Bueno, nosotros trabajamos mucho en el SAG, el Servicio de Agricultura y Ganadero. Sin menos, a nosotros no nos corresponde la fiscalización en carretera, los camiones, ni la documentación que ellos portan. Sí son elementos que a nosotros nos sirven en las investigaciones. Todo animal que se transporte dentro de lo que está establecido por ley, de un lugar a otro, debe tener los documentos que corresponden. Como el movimiento animal, las boletas, la guía de despacho. Si esos documentos no están, yo no podría adquirir ni permitir ese tipo de movimiento de animales. Claro. Claro que sí. El robo de animales en estos tiempos, donde ya se acerca fiestas patrias, mucho consumo de carne, ¿incrementa el robo durante estas fiestas? Bueno, se incrementa, pero ¿sabes qué? Nosotros hemos hecho un análisis de hace tiempo. Tampoco es tan relevante como uno pensaría que puede ser. Sí ocurre. Mira, nosotros hemos detectado, por ejemplo, este año, una vez que logramos esclarecer esta banda, genera el autor de esta banda, que ellos robaban animales para trasladar a otros lugares, hubo una mutación. Ahora está, más que nada, faenando en el lugar. Va cambiando. Pero no es tampoco tan relevante o tanto, tanto como para decir, ah, porque es 18 de septiembre o porque se acerca Navidad, se nos disparen las cifras. No, pero sí hay una cierta mutación, ciertas modificaciones en la estadística de los números. Pero es algo que se produce transversal durante todo el año. Hay periodos que sí, periodos que no. Hay ciertos días que favorecen la oscuridad, los días de luna, de la lluvia, porque borran las huellas. O sea, uno también hace un análisis de todas estas cosas. Son cosas que se deben considerar en la investigación, especialmente. Claro. Y al momento de hacer la denuncia, entonces, también nosotros le hacemos un llamado a nuestros televidentes que si eso le llega a ocurrir, realizar la denuncia con todo tipo de detalles del animal, manchas, cicatrices, formas de poder identificar, porque eso facilita, ¿cierto?, poder encontrarlo y esclarece la denuncia y el encontrar al animal. Partiendo de la base de la importancia de hacer la denuncia. De hacer la denuncia. Segundo, que sea lo más oportuna posible. Tercero, que cuente con todos los elementos básicos para poder hacer una denuncia informada. Características del animal, fotografías si las tiene, personas que hayan escuchado antecedentes, y continuar con la investigación. O sea, continuar con el proceso, porque muchas veces las personas en el momento hacen la denuncia y después cuando son citados a declarar o cuando detenemos personas y ya recuperaron su animal o ya pasó dos, tres meses y dicen, no, ¿para qué? Si no, si la gente no tiene un compromiso real, esas personas quedan libres y vuelven a cometer delitos. Claro que sí. Hay que seguir hasta el fondo con la denuncia, entonces. Esa es la idea. Por más que se haya recuperado el animal al tiro, casi. Ahora, tiene que, a mí me gustaría también decir que la Policía de Investigaciones de Chile, por ejemplo, acá en la provincia de Linares, nosotros tenemos unidades con ubicación tanto en San Javier, está la Diga de Investigación Criminal, en Linares y en Parral, que es la jurisdicción en la cual nosotros trabajamos. Estas tres unidades policiales están con atención 24 horas, tanto ante el 1-3-4 como en el fan presencial. Por lo tanto, cada vez que una persona vaya a hacer la denuncia, se le va a tomar. Y los policías están capacitados en este tema. Nosotros nos preocupamos capacitar a cada uno de los policías respecto a la mejor forma de tomar la denuncia. Y estamos coordinados, trabajamos de forma coordinada como equipo. Claro. Es decir, y si nos damos cuenta que el animal fue robado a las 4 de la mañana, ¿se puede llamar a esa hora? Ningún problema. Se puede llamar a esa hora. La atención de nosotros es 24 horas. La investigación comienza desde ese mismo momento, de realizar la denuncia. Desde el momento que se hace la denuncia. Bueno saberlo, porque uno también se puede imaginar, ah, pero hasta la mañana a las 8 y voy a realizar la denuncia, porque se supone que, bueno, todo el mundo trabaja dentro de esos horarios, pero es muy bueno saber que a las 4 de la mañana, y eso hace también efectivo encontrar al animal. Hay muchos elementos que si nosotros dejamos pasar el tiempo, pueden perderse. Como también hay muchas investigaciones que las personas piensan que no se logró nada, que ya pasó el tiempo y su caso fue archivada, y hemos logrado recuperar animales de 4, 5, 6 meses hacia atrás. Investigaciones que hemos desarchivado, que hemos, a través de la coordinación, y obviamente en el Ministerio Público hemos logrado sacar esas causas y llamar a la gente después de 3, 4 meses, a decir, señor, usted tiene un caballo de tal característica, mire, estábamos en tal lugar, hace poquito nos pasó en, como era lo de Chéver, San Santiago, este caballo es suyo y la persona llegó a recuperarlo. No hay que perder la esperanza de que el trabajo es, el trabajo hay que hacerlo. El trabajo hay que hacerlo, tiene que ser en conjunto. Qué bueno, qué bueno saberlo. Una gran iniciativa y campaña también de la Policía de Investigaciones. Queremos agradecerte, Lorena Muñoz. Gracias, Jefa de Brigada de Investigaciones Criminales de Linares. Le enviamos un gran saludo a todo nuestro público también de Linares y a todo el cuartel de la PDI, que debe estar viéndote en estos momentos también, junto a nosotros. Gracias, Lorena, por todo. Un placer y muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nosotros seguimos en esta mañana. Recuerda que tenemos un gran concurso el día de hoy. Te comento también, Lorena, tú también puedes participar o pasar el dato. Si te tomas una foto, selfie, mirando nuestra televisor, cierto, de fondo, te puedes ganar dos grandes premios, dos clásicos que se llaman estas promociones. Estamos viéndola en pantalla. Donde el Guatón Lizana, un restaurante clásico acá, una buena picada para ir a comer rico este fin de semana. Usted puede hacer válido este premio el día que usted quiera. La próxima semana, este fin de semana, es un buen día también para ganarse ese premio. Sí, y queremos ver en pantalla cuántas fotos han llegado, cuántos likes le han dado a las fotos que están participando, a nuestros participantes que están con nosotros, cierto, entreteniéndose, compartiendo a esta hora de la mañana. Ahí va, 114 me gusta, va por los palos, va por los palos, como se dice en las carreras de caballo. Con la del segundo lugar, 79 me gusta. Yo creo que ya a esta hora de la mañana es claro, pero todavía puede cambiar. 16 me gusta, tiene nuestro tercer lugar, mirando nuestro programa de fondo en la pantalla. Y aquel hombre que está ahí es el cuarto lugar con 15 me gusta. Agradecemos a nuestra, por supuesto, nuestro público que participa con nosotros. Es fácil, usted lo que tiene que hacer es buscarnos en Facebook a través de las redes sociales, cierto. Búsquenos como Canal 30 Oficial. Le da me gusta a nuestro fanpage y ya puede participar, puede comentar los temas del día, puede hablar con nosotros, cierto, de forma directa y espontánea. Vamos entonces a una pausa comercial a esta hora de la mañana, cuando son las 11 con 22. Queda mucho más programa, hasta el mediodía te acompañamos con programación en vivo e indirecto, solamente por las pantallas de Canal 30. Vamos entonces, no te separes a la vuelta, mucho más acá en Más Positivo.